El clima será más que todo seco En el sur de Chocó y zonas de Nariño Termómetro en 10 grados para Pasto La región andina tendrá dos panoramas El primero muestra lluvias consistentes en Antioquia y Cundinamarca El segundo muestra lloviznas en Caldas, Santander y Boyacá Se mantienen en los llanos las características de la tarde Tiempo seco con algunas nubes y más densidad en el piedemonte del Meta Donde podría haber lloviznas La Amazonía se viste de aguacero y lluvias suaves esta noche La única zona que aparece seca es la de Puerto Inírida, capital de Guaynía En Bogotá el pronóstico es de tiempo seco Con cielo medianamente encapotado Atención, el frío de la madrugada será intenso con temperaturas de 6 grados Atención a las alertas del IDEAM Alerta naranja sobre cuencas de ríos en las regiones andina, pacífica y amazónica Alerta roja por incendios forestales en las regiones Caribe, Andina, Amazonía y Orinoquía Y sigue la alerta roja por derrumbes en Salento, Quindío Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo Visítenos en www.ideam.gov.co Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal Disponible gratis para iOS y Android